Desde el día de hoy nos encontramos en la Hesbert 3, en lo que es el entrenamiento del club deportivo Totora Real Ururo. En realidad ellos acabaron hace apenas unos segundos lo que es su entrenamiento. Estaban haciendo fútbol en lo que era la tarde y terminaron con enlongación. Y bueno, pues nosotros como andinas siempre acá para llevarles el deporte. Y a ver, vamos a hacer lo posible para hablar con sus jugadores dentro de lo posible. Porque bueno, estuvimos perdidos un tiempo. Pero bueno, a ver, vamos a ver si lo logramos. Marco, ¿cómo estás? ¿Podemos conversar, por favor? Te comento que estamos en vivo en este momento para Andina. Tal vez te vienes para acá para que no te dé la luz, por favor. Y bueno, estamos en vivo en este momento para Andina. Tú estás como refuerzo de este momento para Real Ururo. Ya bastante tiempo, ¿cómo se siente el grupo? ¿Han engranado? ¿Cómo están? Bien, bien. La verdad que con muchas ganas principalmente. La ansiedad de que ya arranque este lindo campeonato. Y nada, corrigiendo errores. Hay muchos que podemos evolucionar. Creo que todavía no hemos alcanzado el potencial que el cuerpo técnico, la dirigencia y nosotros mismos queremos. Pero vamos en un buen camino porque nos estamos esforzando bastante. ¿Tenían un amistoso en lo que fue la anterior semana? Sí, sí, tuvimos un amistoso. La verdad que sirvió para tener un parámetro como estamos con los equipos también que compiten. Creo que nos fue bastante bien. Más allá de cómo terminó, ganamos 1-0 y fuimos muy superior al equipo rival, que eso está bueno. Y nada, tranquilos sabiendo que el domingo tenemos nuestra primer final. Y esperemos estar a la disposición del técnico, todos, para que pueda armar el equipo que él desea. ¿Cómo está el frío? ¿El ambiente en Aruro? Bien, bien, bien. ¿No? En Mendoza, donde yo soy, está nevando. Así que hace mucho más frío. La verdad. Claro, está bien. El solcito acá está bastante lindo. No, disfrutando de la ciudad, de los amigos, reencontrándonos con mucha gente. La verdad que es lindo siempre volver a esta ciudad. Y nada, la verdad que me he sentido como en casa. ¿Qué fue la primera que hiciste cuando volviste a Aruro? Algo así que nos digas. No, es que yo extrañaba, no sé, una suposición, el API, digamos. O extrañaba tal situación. ¿Hay algo? No, no, no. Fui a visitar a los amigos. El primer día fui a jugar al tenis. El primer día el profe Isra allá en el Aruro Tenis, que antes cuando estábamos en San José y estábamos en paro, íbamos a entrenar ahí. Así que nos hicimos muy amigos. Y la verdad que eso fui a jugar para, como no entrenamos, para adaptarme lo más rápido posible. Y bueno, nada, tratando de visitar a los amigos, compartir un rato. Y la verdad que, como te dije antes, es lindo siempre venir acá. Me siento muy en casa. Es lindo del fútbol, ¿no? Te lleva a todos lados, de viaje en viaje, el poder conocer gente también. Sí, eso es lo único que te deja el fútbol. Más allá los tome o el dinero que puede hacer uno con el fútbol. Lo que te deja son las amistades. Después no se acuerdan si fuiste bueno, malo o regular. Se acuerdan si fuiste buena persona o mala persona. Así que la verdad que es lindo que te reciban con los brazos abiertos los amigos y que te recuerden con mucho cariño, como yo, mi familia, lo recordamos a ellos. Marco, en algún momento sonó tu nombre para San José el año pasado, el ante año pasado. Sonó bastante, en realidad, porque varios tenían la esperanza de que se pueda salvar el equipo. Sin embargo, no se vio ahora en Real Oruro. ¿Alguien esa diferencia? Tal vez, no sé, si tal vez tienes alguna nostalgia o algún recuerdo que nos puedas compartir. Sí, totalmente nostalgia, nostalgia del momento que pasábamos. La verdad que fueron muy difíciles los años hasta que yo estuve, los últimos años después de salir campeón fue muy difícil. Estuvimos por mucho tiempo también sin presidente, que nos tuvimos que hacer cargo nosotros de la recabación y todo eso, manejando todo. Muy complicado, después los chicos que se quedaron la pasaron peor que nosotros. Entonces, la verdad que es feo que un club tan grande, tan poderoso, tan copero también como es San José, con tanta gente que lo quiere mucho, esté así sin rumbo. Sin rumbo, quede en la ceniza, me imagino, porque no escucho muchas noticias tampoco. Es lamentable, esperemos que venga gente competente o si no que la gente se pronuncie y se levante y puedan levantar a ese gran equipo como es San José. Gran institución principalmente, no solo en Bolivia, sino internacional. La verdad que siempre lo recuerdan internacionalmente y la verdad que es una nostalgia porque muchos amigos, muchos recuerdos, momentos lindos vividos principalmente. Los feos se tapaban mucho con los lindos, así que la verdad que es una nostalgia muy grande. Esta presidencia o esta dirigencia en Real Oruro tiene la meta o la convicción de poder llevar este equipo a la división profesional. Si no es reemplazar a San José, por lo menos llenar un cupo en lo que es esta liga. Sí, yo creo que San José es irreemplazable. No va a haber ningún equipo que lo pueda reemplazar. Sé que Don Richard quiere ocupar ese lugar ligero que dejó esa plaza, que dejó Oruro. Como los otros equipos seguramente van a pelear por lo mismo de acá a Oruro. La verdad que se han armado muy bien. Pero bueno, nosotros vinimos a aportar nuestro granito de arena, la experiencia principalmente, y tratar de devolverle esa plaza que tanto desea el hincha de fútbol orureño. Que le gusta el buen fútbol, que le gusta el fútbol que se va para adelante, los goles, aguerrido. La verdad que esperemos llenar ese vacío de fútbol que hay los domingos y que podamos ser nosotros los que nos coronemos a final del torneo. ¿Qué meta personal para este torneo? Personal, ser competitivo. Ser competitivo en mi posición. Primero competir contra mis compañeros y después contra los delanteros de los equipos rivales. Estar de la mejor forma física y pelear, pelear arriba. Me gusta, en todos los clubes que he estado, gracias a Dios, me ha tocado pelear torneos, salir campeón muchas veces. La verdad que Dios ha sido muy bueno conmigo. Me ha tocado estar en muy buenos grupos que han llevado a grandes equipos a una final. Y este creo que no es la excepción. Es un buen grupo de buena gente, de gente muy joven, ambiciosa principalmente, y con un orden tanto dirigencial como técnico, que la verdad que eso hace a una buena institución. Gracias, Marcos. Gracias a vos, bendiciones. Las palabras de Marco Barrera también, quien es o ha llegado a lo que es el equipo de Real Oruro para poder ayudar al equipo dentro de lo que es la función que él tiene en la cancha. Hoy no vimos al técnico Domingo Sánchez, de verdad que, bueno, pues nos indicaban de que en realidad él estaba de viaje, que se va a incorporar el día de mañana. Sin embargo, vamos a hacer lo posible para tener sus palabras. José, ¿podemos conversar, por favor? Bueno, ok, ahí está José Prieto, vamos a hacer lo posible también para conversar con él. Ahí en realidad se están cambiando los jugadores de Real Oruro. Este domingo tendrían que jugar con lo que es el equipo de Shalom. Ahí está, está viniendo José Prieto, entonces vamos a conversar con él. Ok, José, te comento que estamos en vivo en este momento para Andina. Y bueno, pues a ver, han tenido un tiempo de preparación, de poder engranar con sus demás compañeros. Han tenido amistosos también y se viene ya este domingo, inicia la Simón Bolívar. Sí, no, primeramente, buenas tardes. Sí, no, hemos estado preparándonos. Sabemos muy bien que estamos mentalizados, ¿no? Para el fin de semana que se nos viene, ¿no? Un partido muy bonito que empieza ya la Copa de Simón Bolívar. Y, no sé, hemos estado preparando para enfrentar, ¿no? El partido que se nos viene. ¿Cómo está la interna del grupo? ¿Perdón? ¿La interna del grupo cómo se encuentra? Estamos más unidos. Han llegado nuevos compañeros, nos estamos yendo conociendo más. Estamos más unidos y estamos como más que una familia, ¿no? Estamos ahí charlando, tratando de llevarnos bien todos. No tiene que ver, como se dice, la camarilla y todo eso. Es un grupo muy bonito y estamos empezando a hacer bien las cosas. Va a ser importante el poder iniciar con el pie derecho en el debut, al ser un torneo corto. Bueno, mientras menos margen de error haya, más posibilidades tienen para subir. Sí, no hay que cometer muchos errores, ¿no? Es un torneo muy largo. Va a pasar de todo, pero nosotros estamos mentalizados. Queremos subir a la liga ya. ¿Será que se logra? ¿Será que esto va a ser posible? Sí, nosotros, el profe, todos estamos trabajando muy duro para eso, ¿no? Necesitamos un equipo en liga acá en Orura. Entonces, nosotros estamos mentalizados para subir a la liga. En algún momento en San José, ahora me imagino con el sueño de volver y estar allá arriba. Sí, estamos con ese sueño también, con esa mentalidad de querer volver a la liga. Ojalá que se nos sea. Gracias, José. Las palabras de José Prieto, quien también conversó con nosotros el día de hoy. A ver, vamos a ver si logramos hacerlo con otro de los jugadores. Vamos a hacer lo posible para conversar con alguno de ellos. Mientras algunos se van cambiando, vamos a ver hacia dónde nos podemos acercar para poder conversar con ellos. ¿Tal vez con Chilo? Con Chilo. Ok, va a acercarse hacia nosotros. Le pedimos un momentito, así que bueno. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te comento que estamos en vivo en este momento para Andina. Y bueno, pues ya te han presentado anteriormente como refuerzo para poder ser el portero del Real Oruro. Sin embargo, queremos conocerte, saber cómo se dio este acuerdo. ¿Cuánto tiempo ya llevas en el momento? Sí, la verdad que sí. Ya llevo casi dos semanas. Ahí me contactó el presidente, ¿no? Y con el lo que es del profe, así que estamos aquí, ¿no? ¿Qué te sientes ser portero del Real Oruro ahora? No, la verdad que yo me voy más por la seriedad que tiene el club, ¿no? Que tiene el presidente, por la ambición. Y la verdad que arma un bonito equipo, ¿no? De buenas personas y buenos jugadores. En torno a la asociación destacaste bastante, Chilo. ¿Qué se quiere lograr ahora con este Simón Bolívar? Ahora el objetivo es ascender, ¿no? Pero hay que ir partido por partido, ¿no? Y la verdad que hay material de porjo. Hay material, hay gente de buen pie. Y la verdad que todos venimos con la mentalidad de poder salir campeón del Nacional. Cristian, es un grupo muy competitivo, ¿no? Jugadores en puestos que van a pelear muy bien. Sí, la verdad que sí, ¿no? Ahí llegó Leo Vaca igual, que es un gran arquero. Así que el que le toque, vamos a sentir 100% el apoyo del compañero, ¿no? Eso es lo que se ve aquí en el grupo, que todos nos apoyamos, ¿no? Es que está en equipo A, que está en equipo E. Se viene. Este es el centro de Simón Bolívar este fin de semana arranca. Sí, la verdad que sí, ¿no? El profe viene trabajando muy bien y la verdad que todo lo que trabajamos lo vamos a ir a demostrar el domingo, ¿no? Contra Chalo. ¿De seguro va a ganar adeptos a Chana, ¿no? En este campeonato. Sí, la verdad que sí, ¿no? La gente de Oruro merece un equipo en la liga, ¿no? Y ojalá que podamos ser nosotros los que le damos ese regalo, ¿no? Gracias. Las palabras entonces de Cristian Chilo, quien ha sido presentado también como uno de los arqueros para Real Oruro. Este fin de semana ya inicia la Simón Bolívar, así que nos imaginamos que cada uno de los jugadores también se está preparando mentalmente para ello. ¿Pedro? ¿Otro? 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 ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Te comento que estamos en vivo en Andinaruro, como siempre. Y bueno, pues ahora toca pelear este torneo. Hola, Simón Bolívar. ¿Cómo se ha dado el tiempo de trabajo que han tenido ustedes? Que creo no han parado. Sí, sí, ¿cómo estás, Majito? Buenas tardes, ¿no? Yo creo que sí, más que todo, acoplarnos a los nuevos jugadores que han llegado. Yo creo que los jugadores que han llegado son para fortalecer las líneas que necesitamos. Y bueno, más que todo, seguir aprovechando todo el día que tenemos para llegar a la mejor manera del campeonato, ¿no? Están entrenando ahora en lo que es el pasto natural. Están entrenando regularmente en el pasto sintético. Sí, sí, cuesta, cuesta. Yo creo que desde sintético a cancha natural cuesta. Pero bueno, yo creo que hay que acostumbrarnos más a trabajar en este campo porque vamos a jugar los partidos en el estadio. Y bueno, yo creo que tratar de aprovechar los trabajos que quiere el profesor, ¿no? Como lo he dicho, para llegar lo mejor posible al campeonato. Hemos pasado por una asociación, por ese torneo de la AFO, que evidentemente era muy importante para estar acá. Sin embargo, ahora las cosas se están empezando a poner mucho más serias. Los retos están empezando a subir. Y ahora sí empieza a dar el sentido de lo que quería, buscaba Richard, en este caso su presidente, para llegar a la división profesional. Sí, yo creo que más que todo parte del presidente, ¿no? Que lo está haciendo más profesional el equipo. Y bueno, más que todo, de la misma manera tratar de retribuir todo lo que está haciendo. Y como lo he dicho siempre, los equipos de adhesión nos han servido. Pero ahora, como hemos visto que se están reforzando más, va a ser un lindo campeonato. Y bueno, yo creo que los mejores equipos yo creo que van a llegar a la segunda instancia, ¿no? En esta ocasión, los jugadores responden a través de lo que es el entrenamiento. Y van a demostrar qué es lo que han ido preparando todo este tiempo en la cancha. En esta ocasión, ustedes, frente a Shalom, el fin de semana. Sí, más que todo, yo creo que no va a ser el tema individual, ¿no? Yo creo que ahora va a ser más el tema de trabajar en conjunto. Y bueno, como lo he dicho, los jugadores nuevos que se están acoplando a nosotros. Nosotros también estamos conociendo a esa nueva gente. Y más que todo, siempre lo he dicho que el jugador que venga tiene que venir a sumar. Y para remar, mi jugador, que es lo que queremos, que es ascender, ¿no? ¿Qué se espera personalmente para este torneo, Pedro? No, yo creo que sí. Como siempre lo he hecho, el sacrificio de mi parte. Y bueno, yo creo que a todo el equipo y a toda esa gente que confía en Real Oruro. Yo creo que este es el campeonato que tiene muchas expectativas para nosotros. Que nos sigan apoyando, que confíen. Y vamos a dar mucha de hablar. ¿Pero invitar a la gente para que se empiece a sumar a lo que es la hinchada de Real Oruro? ¿Hacemos la invitación para este fin de semana? Sí, sí. Yo creo, primeramente, buenas tardes. Aquí les habla Pedro Moreira. Y quería invitarles, ¿no? Que se sumen y que se sumen a este proyecto. Que es un bonito proyecto, con buenos jugadores. Que vamos a seguir para adelante. Y más que toda esa gente que confía, que no les vamos a decepcionar. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Las palabras de Pedro Moreira, jugador del Club Deportivo Totora Real Oruro. Ya prácticamente vacío lo que es el escenario de la Gisversa. Así que nos retiramos. Y bueno, más adelante vamos a estar con más información. Estoy agradeciendo a las empresas que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Estamos hablando de Misak, Body, Sculpe Spa, Ortica Medical, Golden, Aersel, Consultorio de Estética de Telpetiño, Edrei y GATFC. Empresas que nos permiten estar junto a ustedes, nuestros diferentes en vivos. Este fin de semana arrancamos con lo que es la Copa Simón Bolívar. Así que los invitamos a sintonizarnos. Que tengan una muy bonita tarde. Un besito. Bye, bye. Un besito.